Este miércoles se define la suspensión permanente de la construcción del cuarto muelle de cruceros de Cozumel en el Distrito 3 del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Cancún, por lo que activistas cozumeleños viajaron desde la Isla de las Golondrinas a este centro turístico para manifestarse en contra de este proyecto. Olivia Rose, una de las manifestantes, señaló que la construcción de este cuarto muelle no solo es innecesario, sino que afectaría el medio ambiente, les quitaría un lugar de esparcimiento y solo beneficiaría económicamente a una familia influyente de la isla. Estamos en contra del cuarto muelle en Cozumel que se va a construir encima de la recife de Villa Blanca porque nosotros en Cozumel no necesitamos un cuarto muelle. Actualmente tenemos tres muelles con ocho puntos de atraque. Entonces los ocho puntos de atraque tienen suficiente para recibir a casi el doble de lo que recibimos ahora, pero no necesitamos un cuarto muelle. Para la misma familia que ya tiene Punta Langosta, los dueños de muelles del Caribe son la familia Molina, que también tienen los barcos Windjet, Punta Langosta y el muelle de Transcaribe que transita los autos. Entonces esto se está convirtiendo en un enriquecimiento para una familia específica que tiene favores por el gobierno. Comentó que el exalcalde de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, colaboró para cambiar el uso de suelo desde una zona protegida, por lo que la concesión les quitaría a los cozumeleños este espacio de esparcimiento. El presidente municipal pasado de Cozumel, Pedro Joaquín Dubois, ayudó en conjunto con el director de desarrollo urbano, Pepe Becerra, a cambiar el uso de suelo desde una zona protegida a un espacio donde se puede ceder desde la zona federal la concesión para uso particular. Esta concesión del cuarto muelle no es para la ciudadanía de Cozumel, es para uso particular de muelles del Caribe. Comentó también que este día se define si la suspensión continúa todo el proceso de audiencia. De no ser así, recurrirían a otras instancias legales, aseguró. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.